Volvemos con el presidente Arzú, alcalde, vamos a hablar ahora de la MUNI, de tu MUNI y de mi MUNI. ¿Está bien? Desechos sólidos, un tema duro, difícil. Transporte, otro tema complicado. ¿Agua? Agua. Pero hablemos de transporte. Usted ha sido muy exitoso. El tema del Transmetro, la verdad, le resolvió a miles de familias el problema de transportarse de sus residencias y principalmente quienes vienen de afuera de la ciudad al interior. Se goza de seguridad, se goza de limpieza, hasta de urbanismo. Yo me he subido en algunos, antes de hacer este programa, fui a visitar el Transmetro, pude ver gente dándole el asiento a las viejitas o incluso el tema de los minusválidos. Es un éxito el modelo. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué tenemos que subsidiar con nuestros impuestos los guatemaltecos el transporte urbano? Si usted ya tiene un modelo que es exitoso y hay un subsidio de 600 millones de quetzales para un grupo de empresarios que no están generando más allá de 2 mil empleos, empleos que podrían ser absorbidos, se habla en estos momentos de que el próximo gobierno tendría que tomar necesariamente la decisión de nacionalizar el transporte urbano, que pasa en todos los países del mundo. Mire, Julio, en primer lugar yo le agradezco mucho sus bondadosos conceptos de ponerme a mí como el protagonista único de los éxitos de la municipalidad y del gobierno, pero hay que reconocer que no es así, es un equipo. En la municipalidad tenemos un equipo sensacional y que lo que sí sería verdaderamente penoso es que se disolviera ese equipo, como ocurrió con Portillo cuando entró, que habíamos preparado un equipo de gobierno que habíamos mandado a capacitar y tal, y ellos vinieron a dar cualquier cantidad de palos al asunto y acabaron con un equipo de gobierno que si se hubieran continuado con él, las cosas hubieran sido diferentes. Pero bueno, esa es otra historia. Mire, el transporte público es subsidiado en casi todas partes del mundo. Así es. ¿Por qué? Porque hay que proveerle a las personas de escasos recursos una forma ágil, barata, efectiva, eficiente y segura, para que se pueda transportar todos los días a su trabajo y regresar a su casa. Y entonces, obviamente aquí pagamos un quetzal, que son, ¿qué? 12 centavos de dólar, una cosa como de chiste, ¿verdad? Y entonces, pero el transporte es muy malo, por supuesto, ¿verdad? Ellos reciben el subsidio, hacen travesura y media con él, que habría que fiscalizarlo mejor, la municipalidad ya se le quitó eso, sino que es el gobierno central el que en la época de Berche, creo yo, no sé quién, en época, pues pasó el control del subsidio de Fritz, no me acuerdo, al gobierno central y se nos quitó a nosotros la posibilidad de fiscalizarlos. Y ahí yo sí los hubiera tenido... Auditados. Auditados, por decir un bonito término. Entonces, ese es el problema. Ahora bien, el transporte, como dije, puede irse mejorando poco a poco, porque actualmente, pues, se mueven alrededor de, que le dijera yo, un millón de personas... ¿Solo en Transmetro? ...el transporte público. No, 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 Transmetro mueve poco, Transmetro mueve un 10% de eso. Todavía los ramales no nos lo permiten, ahorita ya vamos a llegar hasta la zona Ceditz, esa es una ruta que va a tener mucha expectación y que va a captar mucha gente de la zona 18, en fin, tenemos una serie de planes que para qué voy a desperdiciar el poco tiempo que me queda. Es exitoso el modelo. Y luego tenemos un desastre donde, eso sí, más de un millón de personas sufren asaltos, no hay un buen servicio, pero sí hay 600 millones de quetzales que salen de las arcas a un transporte ineficiente. Pero eso es exitoso, pero muy costoso. El Transmetro nos deja un dineral de pérdida, que tengo que estar haciendo cualquier tipo de genialidades con mi equipo... Pero esa es su obligación y su elector se siente feliz cuando lo usa. Está feliz, está contento. Es decir, la gente por fin vio una luz al final del túnel y ya no tiene que estar colgado del espejo retrovisor para poder llegar a su casa. La pregunta puntual, ¿usted recomendaría la nacionalización del transporte en la ciudad de Guatemala para que se convirtiera en un transporte eficiente? No, yo lo que propondría sería una mayor fiscalización del subsidio, eso sí. Hay que decirles, a ver, papayitos, véngame y cuénteme cómo están aquí sus numeritos. Como por ejemplo que a los 30 millones de dólares que les dieron para que compraran un sistema de prepago que hoy no funciona, fueran bien auditados y que hubieran compliance. Es interesante porque esos 30 millones de dólares nosotros cachamos también la tarjeta prepago. La propuesta que se tenía ya aprobada nos iba a costar 200 mil quetzales mensuales por el sistema prepago. ¿Sabe cuánto me va a costar a mí el sistema prepago para el Transmetro ahora? Cero. Claro. O sea, que yo me beneficié, no yo, pues la municipalidad se benefició con un sistema prepago que no nos va a costar ni un solo centavo. Pero ese es un tema. Vamos bien en el Transmetro. Y si entra el Transurbano, que ha sido de lo más tímido y lo hicieron tan mal, pero bueno, ahí va, ¿verdad? Va a mejorar el sistema de transporte. Pero vamos a tener que seguir cobrando un quetzal. Esperamos que así sea. Hablemos de desechos sólidos. No, pero ahorita termino con el Transmetro. Porque alguien piensa de que hay que hacer un Transmetro subterráneo para evitar que perjudique el tráfico o que sea aéreo. Son fantasías. Porque en lugar de un quetzal tendría que cobrar ocho. Si yo actualmente le subo 25 centavos al transporte, se cae el gobierno. No. Entonces, como dicen los patojos, son pajas. Tenemos que tener un sistema que esté adecuado a nuestra realidad. A ver, su siguiente pregunta. Desecho sólido. Desecho sólido. Estamos en un problema serio. Ese ha sido un dolor de cabeza suyo en los 25 años de administración. ¿Cuándo salimos del relleno que no es sanitario? No, es que no podemos salir de él. Les voy a explicar por qué. Contamina, genera cáncer. Ahorita tenemos el sistema de recolección de basura de desechos sólidos más efectivo y eficiente que existe en el mundo. ¿Por qué? Porque es un sistema como cooperativo familiar. En el que maneja el padre, el papá maneja el camión, la mamá va haciendo los recibos y los hijos entran a sacar la basura. Hasta el perro va ahí abajo, el chucho va a ver qué le cae. Y gordo. O sea, es un sistema baratísimo. De recolección. De recolección. Eficientísimo. Pero no el tratamiento. No, pero ¿por qué es baratísimo? Porque queda aquí no más. El día que yo agarre el relleno, el basurero, y los traslade a 15 o 20 kilómetros lejos de la ciudad, entonces se va 15 o 20 veces más cara la recolección de la basura. Si ahorita, que es baratísimo, la gente cancela su servicio de recolección y muchas veces le da su bolsa de basura a un charamilero que pasa enfrente para que la tire en el sitio de la esquina, ya se puede usted imaginar si yo traslado 15 o 20 kilómetros más lejos y va a costar 15 o 20 veces más la recolección. Nadie va a querer pagar la recolección de la basura. Estamos bien emproblemados con el tema. Es un problema verdaderamente delicado. Quemar basura, generar megavatios de energía eléctrica, hacer techos de casas. Bueno, la cosa más variada que usted le pueda pasar por la mente las tenemos ahí, pero nunca se concreta ninguna, porque el grado de humedad en nuestra basura es 72% y entonces hace irrentable cualquier sistema de composte o de generación eléctrica. Entonces, no es fácil. El problema es, y lo hemos ido manejando en la mejor forma posible. ¿Qué otro tema tenía así rápido antes de que nos vayamos? Teníamos el tema del agua. El agua. El agua es un problema seriosísimo porque ya no hay más fuentes de agua en el Valle de la Ciudad de Guatemala. Entonces, nos tenemos que manejar con pozos cuya capa friática haya bajado sustancialmente. Estamos también con problemas serios, pero los vamos a ir solucionando. No se preocupe, tenemos buen equipo en la municipalidad. Bueno, vamos a ir a un corte comercial para ir a un extratiempo con el presidente y alcalde capitalino que nos tiene temas muy calientes. Volvemos con ustedes.